Estábamos hablando de esta cuestión del termómetro social, de ver qué temas son de interés. Hablábamos hace un rato de lo de Villarroel y también hablábamos del bolsillo. Hace una semana el ministro de Economía, Sergio Massa, hizo una batería de anuncios para alivianar un poco en términos de las consecuencias de la devaluación que pidió el FMI. Lo pongo todo en términos de lo que fue diciendo Sergio Massa. Y para hablar un poco de esto, estamos en comunicación telefónica con Daniel Arroyo, él es diputado nacional del Frente de Todos. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Lucía Genovesi y Jorge Moure, te saludan. Buenos días y un gran gusto. No, por favor, el gusto es nuestro. Pasó una semana ya de las medidas anunciadas, de este intento de acomodar el bolsillo de la gente. Se hablaba de que podía generar más inflación, de que no eran suficientes. Pasó una semana, ¿qué balance haces al respecto? Yo creo que las medidas ayudan claramente. Es evidente que la situación está muy complicada y que la última devaluación fue todo a precio. Y entonces el pan ahorra ahora está arriba de mil pesos, la leche arriba de 450 y el kilo basado a más de 3.000 pesos. Es evidente que la situación es muy crítica. Ayudan en dos planos. Una es en el tema de los ingresos, en tener un poquito más de plata en el bolsillo, sea el bono a los jubilados, la suma fija para los trabajadores formales, los que tienen potencial trabajo, la tarjeta alimentar. Y por otro lado ayuda a desendeudar a la familia por el otro problema en la Argentina, que todo el mundo tiene plata, está endeudado, toma crédito en cualquier lado y arranca el mes de menos 10 tapando agujeros. Creo que ayudan. Es evidente que la situación está muy complicada y muy difícil, pero en ese contexto son medidas que alivian un poco. Daniel, me gustaría llevarte para el terreno de lo que pasó en las últimas horas, con la actividad que se llevó adelante en la legislatura porteña, con la actividad que llevó adelante Victoria Villarruel, con todo lo que pasó después, con las distintas concentraciones que hubieron alrededor del Palacio. ¿Qué opinión te merece? Porque hubo muchos agravios, tanto de un lado como del otro, sobre esta situación que sigue, parecería, marcándole la agenda política, la libertad avanza a todo el arco. Sí. En primer lugar yo creo que hay una línea que no se puede cruzar, que es el negacionismo. No. El terrorismo de Estado es exactamente lo peor. La Argentina hace tiempo, ya estableció nunca más, la sociedad argentina no, al partido político A, B o C, y el valor de los 40 años de democracia del último tiempo significan eso, en esencia. No al terrorismo de Estado, no puede el Estado apropiarse de bebés, entrar a las casas, desaparecer personas, eso no se puede. Entonces, sobre esa base, ese límite no se puede pasar. Todo el resto son debates, miradas, toda víctima tiene que ser acompañada, eso no tengo duda. Pero nada es equiparable con el terrorismo de Estado, y en ese punto yo creo que todos tenemos que ser muy firmes respecto de que no hay espacio para negar eso, para el negacionismo en Argentina. Pero digo, ¿lo tomás como un acto, lo de ayer, como un acto de provocación o como un acto de reivindicación? No, entiendo que hay un grupo de gente que lo viene trabajando hace mucho tiempo el tema, que viene planteando el tema de las víctimas sobre los grupos armados, eso es evidente, que hay mucha gente que lo viene planteando. Lo que creo es que no hay nada equiparable con el terrorismo de Estado, y entonces el problema es equiparar situaciones. Toda víctima merece ser acompañada y escuchada, no tengo ninguna duda de eso, pero digo, no se pueden equiparar situaciones que no sean equiparables, en esencia porque hay algo que es lo peor de todo, y es que el Estado opere entrando a tu casa, llevándose gente, llevándose niños. Ese es el punto. Después, digo, las tensiones que se dan en eso, tiene que ver con que en la Argentina, objetivamente, ha habido una reacción social sobre este punto, y una idea de nunca más, que incluso se reflejó muy fuerte cuando fue el intento de los por uno. Daniel, en este sentido, te leí hace unos días en Perfil, que vos decías que en realidad está descontextualizado, pero digo, el modelo kirchnerista está agotado, y hablabas como de un agotamiento de los modelos vigentes. Preguntarte si crees que el tercio de votos que consiguió Emilei responde un poco a eso, a un agotamiento de, digamos, de la estructura política tal como se venía dando, y cómo te imaginas el futuro. Yo creo que estamos frente a un agotamiento de un modelo en un sentido amplio, no me refiero a lo político, al partido, a B o C, sino a una manera de encarar las cosas en Argentina. No es esta escuela secundaria la que nos va a llevar al siglo XXI, hay que encarar otra escuela secundaria. No es este sistema de crédito, que de hecho, en la práctica, lo que ha generado es sobreendeudamiento de las familias. Hay que hacer otro sistema de crédito, otro tipo de programas sociales, otro modelo de desarrollo económico, tenemos que encarar otro escenario. Ahora, el cambio se puede hacer de dos maneras, en mi opinión. Se puede hacer de manera equilibrada, ordenada, racional, equilibrando entre Estado y mercado. Esto significa que realmente promover al sector privado, las inversiones, el desarrollo económico, pero también un Estado que regule y contenga el equilibrio, o se puede hacer a lo bestia. Si se hace a lo bestia dinamitando todo, a lo bestia eso va a generar pobreza y va a generar destrucción. Me parece que ese es el debate, pero está claro que no podemos seguir haciendo lo mismo y que hay que hacer un cambio profundo. ¿Sentís que hubo, por lo menos, después de las PASO, me imagino que habrá habido una autocrítica, un análisis de lo que fueron los resultados, que algunos sectores del justicialismo, algunos gobernadores o intendentes, ¿le soltaron la mano a masa y lo dejaron solo? ¿Hubo como una especie de traición? No, yo creo que el punto no pasa por ahí, sino en esencia que hay un sector, que es la extrema derecha, que ha captado el enojo de un montón de gente, que no le alcanza, que no llega a fin de mes, que la tiene difícil, que la tiene complicada. Ahí está el núcleo. Si alguien saca el 50% de los votos en las provincias del norte del país, va más allá si el intendente A, B o C hizo más o menos esfuerzo en su distrito, sacó el 50% de los votos. Eso implica que hay claramente un mensaje. El mensaje es una sociedad que para mí está diciendo tres cosas. Uno es, no podemos ser así, hay que hacer un cambio. Mi mirada es, ojo, no hagamos un cambio a lo bestia, porque a lo bestia va a generar pobreza. Segundo es que la extrema derecha ha dado con el sentido común. Cuando alguien dice libertad, uno diría, pero en Argentina hay problemas económicos, no hay problemas de libertad. Sin embargo, un montón de gente se siente agobiada, cansada, que el Estado se le mete encima, que se le complica la vida. Y tercero, también ha generado la extrema derecha esperanza. Me parece que en ese contexto, y ahí hay que explicarlo el voto, si tal o cual distrito, o tal o cual intendencia, hubo tres votos más para un lado o para el otro, no es eso lo que explica la irrupción de una fuerza que hoy salió primera en la paz. Ahora, el desafío en este sentido, digo, para Sergio Massa, es doble, porque es el ministro de Economía de la actual gestión, digamos, de esta sociedad que siente que no le alcanza, que se siente agobiada, que está enojada, y es también el candidato a presidente. Sí, yo creo que la sociedad solo va a escuchar dos temas, más el precio de los alimentos y la inseguridad. Son los dos únicos temas que va a poner el acento. Nosotros no tenemos capacidad para resolverlo en términos prácticos, diciendo no es que de acá al 22 de octubre se va a resolver el problema del precio de los alimentos, pero sí marcar un rumbo claro para adelante, cuál es el plan antiinflacionario, cuál es el camino. Y lo mismo con el tema de inseguridad. La persona que quiere dar dos vueltas a la manzana antes de entrar a su casa, o que después de la tarde no sale de su casa, o el padre o la madre están rezando porque sus hijos todavía no volvieron, claramente necesita una mirada, una política, un programa para adelante. Si encaramos dentro de nuestro espacio político la posibilidad de líneas claras, un programa claro, en el punto de precios de los alimentos y en el punto de la inseguridad, creo yo que tenemos chance de que la sociedad no se escuche. Daniel, vos conoces el territorio, fuiste Ministro de Desarrollo Social. A partir de las medidas que se anunciaron, congelamientos, incentivos, ¿generan por lo menos de acá hasta octubre, por lo menos, una cierta paz social? Ayudan a que mucha gente saque la cabeza arriba del agua. La paz social en la Argentina no tiene que ver con eso, sino con otras condiciones. Hay mucha conciencia en un barrio de que cuanto peor, peor, que si hay lío es para peor, y entonces en términos generales la sociedad no busca que haya tensión, que haya conflicto, busca encontrarle la vuelta laburando, yendo, levantándose temprano, peleándola. Esa es la sociedad argentina y eso es lo que pasa en términos generales en un barrio. Yo no veo condiciones para un conflicto social en esos términos, no porque no haya problemas, sino porque hay una sociedad que se concentra en ponerlo en el cuerpo, laburar e ir para adelante, luego vota lo que le parece y trata de dar los mensajes. Pero para mí no está el problema en términos de conflictividad social, sino de mucha angustia, mucha preocupación, de mucha gente que de verdad no llega a fin de mes, que la tiene complicada, y que necesita que la política empiece a darle respuesta. A mí está quebrada la relación de la sociedad con la política. La sociedad no le crea a la política en términos generales, siente que la política no vive la vida cotidiana, que es ir al almacén y al supermercado a ver si te alcanza, no te alcanza, y siente que la política discute temas que no tiene que ver con la realidad. Bueno, la forma de achicar esa distancia, para mí, es ser claro sobre el precio de los alimentos y sobre el tema de inseguridad. Pablo Moyano, la semana pasada, en la reunión que se hizo en UPCN, instó a Cristina Fernández y Alberto Fernández a que acompañen, a que salgan, a que estén en la campaña. ¿Crees lo mismo o sentís que Sergio Massa se tiene que poner la campaña al hombro? Primero creo que es una campaña de candidatos. Se está eligiendo presidente. La sociedad está viendo quién es el mejor presidente o presidente de la Cuestra de la Argentina. Todo ayuda y ayuda el rol del presidente, claramente de la vicepresidenta, que tiene un vínculo con la sociedad muy fuerte. La ayuda a Patricia Bullrich en armar una especie de gabinete y que haya personas que vayan planteando temas, todo ayuda. Pero en esencia, la sociedad lo que quiere es ver al candidato o a la candidata a presidente y evaluar quién lo podría hacer mejor. O sea que yo creo que todo colabora y siempre me parece muy útil la participación y en el caso de la vicepresidenta está claro que tiene un vínculo con la sociedad distinto a todo el resto de la política. Pero es una campaña presidencial y finalmente, y para mí finalmente, son las últimas tres semanas donde la gente empieza a mirar más atentamente de cuándo se vota, de qué manera, quiénes son los candidatos. Ahí lo que mira son los candidatos. Básicamente estamos eligiendo a quién va a gobernar Argentina los próximos cuatro años. Daniel, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Gracias y buenos días. Buen día. Pasaba entonces Daniel Arroyo, diputado nacional del Frente de Todos, haciendo un análisis sobre la realidad económica, podríamos decir, y política de la Argentina.